Mejor me quedo sola, ah, y me voy pa' la calle, eh Voy a vivir mi vida loca, ah, sin nadie que me falle, eh Me voy a dar una rumba, voy a ver lo que metí en el mundo Esta noche salgo sin rumbo y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Y es que tú no logras entender cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos que ya yo me lo sé Ya no me estás llamando que de ti me cansé